Música 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 Yo voy a llegar primero Yo voy a llegar primero Yo llegue primero Por favor que hay un arma aquí Por favor que hay un arma aquí Por favor Hey man Hey hold on we are friends We are friendly Hello dude Wallachina Música What man What Tu eres amigo o un amigo No, 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 no What You are friendly but you punch me Ya you are friendly too Or you are not friendly I didn't punch you Yeah you punch me Ya we see you man Ya the people seee you La gente te ve, ¿te eres amigable o no te eres amigable? Dime ahora mismo, amigable 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 o no amigable Amigo Ok, ¿te eres amigable? ¿te eres amigable? Me espere Ok, somos amigables, somos amigables Ok, eres un chico Asaltado, asaltado seis veces Oh my god, ¿en serio te robaron seis veces? ¿De verdad? Amigo, ¿en serio te robaron seis veces? Qué mala onda, güey ¿Eres de Venezuela también? Oye, ¿dónde hay otro amigo? Oh, sí, mi amigo, ¿cómo estás, mi amigo? ¿Tienes un arma? ¿Tienes un arma? ¿Tienes un arma? Necesitamos un arma ¿Sabes a este tipo? ¿Con el heleno? Bueno, me puso, sí, me puso Dice que soy amigable Sí Dice, mira eso Yo estoy aquí Dice 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 si es amigable Y me puso Sí Sí Ok What the fuck All right You're our boss now Say what we gotta do No, I... What boss... Well, we can... You're our boss now Say what we gotta do We are our... You're our minions Well, we can... We can... You are my... What? My minion What? Oh, enemies be coming Enemies 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 Follow the boss What? Lead us to victory Lead us to victory With my hands Come to me, my sons We will go into the liberty Let's go to liberty Let's go to liberty Let's go Oh my god Oh my god Oh my god, man What? I don't even got a pistol here I fuck I don't... Ok, man We are friendly We are friendly Hey you Yeah, we are friendly We are friendly Don't shoot, don't shoot We are trying to... Yeah Man, man Hold on We are... We are... We are... We are making a family We are making a family We are making a family So... You have a car You have a car? Put your hands up, man Put your hands up We are friendly Don't shoot Don't shoot We are friendly Don't shoot Don't shoot We are friendly We are friendly How are you, man? Hey Hey, how are you? Where are you from? Ya estoy en el camino, yo estoy en el streaming, sí, paz y amor, mi amigo, paz y amor ¿Por qué me tiraste? ¿Quién me tiró? Oh, no te tiré, somos amigos, somos familiares, no te tiré ¿Qué está pasando? No sé qué está pasando No sé qué estoy haciendo, no lo sé Wait, wait, ¿dónde? 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 Yo te sigo Señor asaltado En serio, te robaron seis veces, asaltado seis veces En serio, te robaron seis veces, oye, qué mala suerte que te roben seis veces, campeón Oh, tú, tú, tú realmente, tú eres el que asaltas, tú eres el ladrón Puta tus manos en el aire, puta tus manos en el aire, puta tus manos en el aire Oh, hey, hermano, estamos, wait, wait We are friendly, we are friendly, we make my family No, you will show me, we are friendly, we put your hands in your hand All right, all right Let's go, thing Who's gonna be my friend, my sons, put your hands up, put your hands up, put your hands up, don't fight, my friends, don't fight Accept Jesus, in your heart, don't need, don't need the violence, don't need to kill your brothers Peace and love, my brothers, my sons Put your hands up with me Put your hands up with me, my sons No more violence, no more violence, yeah, my brother, come to me, come to me, guys Don't kill your brothers, don't kill your brothers, we are a family We are the family, don't put your hands up Accept Jesus, accept you Christ Okay Ay, 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 el veneno, el veneno Ni por lástima ¿Qué pasó el avión? Sería muy mala suerte que me callaran las bombas Ooooooy Queyyyyy What?! Dude! Jajajajaja Sería muy mala suerte que Puak 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 Ya, ya, está bien, me nigga, está bien Me voy de aquí Está bien Oh, rayos, alguien entró ahí, muy bien No me jodas What? What the fuck? Que Me estas jodiendo Me estas jodiendo No 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 Que Que Oye no 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 Por favor No Déjame salir Coño Déjame salir No puede ser Yo se que alguien va a venir a rescatarme Yo lo se Hay una puerta abierta por favor Necesito ayuda Hay alguien aquí conmigo I need help I need help Please Ayuda Ayuda No Está bien Yo puedo Yo puedo Yo puedo sobrevivir a esto 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 Yo lo se Yo se que puedo sobrevivir a esto Ok 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 S.M.Naro Por favor Please Make I need your help Come with me Please Por favor, estoy malo aquí, necesito ayuda, ayuda, me necesito, necesito ayuda, por favor, vamos Yo sé que vendrás, manero, tú eres mi única esperanza, manero Oh, aquí estás, por favor, ayuda, ¿Quién está disparando? No, 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 no Puedes salvarme, por favor, estoy vao aquí, necesito tu ayuda Cardio, Mr. Paul Vamos, por favor, Paul, yo sé que tú vendrás, Paul, yo lo sé, tengo fe, Paul A veces me llamaría pichacha de la pichacha Todo esto es un castigo Un castigo para nosotros De todo el mal que hemos hecho Oh mi Dios Oh mi Dios Por favor, necesito de tu ayuda Y de tu sabiduría Necesito que me ayudes a escapar De esta prisión maligna y malévola Que he entrado aquí Para poder ir a aniquilar y matar A mis hermanos No tengo ninguna salida, por favor Dios Si estás allá arriba Escúchame Escúchame Necesito de tu ayuda Oh no Por favor Por Yo sé que voy a escapar de aquí Yo sé que voy a escapar de aquí Yo lo sé, solamente necesito En concentrarme Concentración Concentración Por favor Nemesis Nemesis ¿Ustedes en español o inglés? Nemesis Necesito de tu ayuda Ven a la pared Por favor Ven a la pared Necesito de tu ayuda Ven a la pared Por favor Ven a la pared Necesito de tu ayuda Necesito de tu ayuda Mi único amigo Ahí está Mi único amigo Es Nemesis Nemesis Yo sé que estás ahí al lado Nemesis Pero Estoy en la pared Aquí Necesito de tu ayuda Por favor Necesito de tu ayuda Necesito de tu ayuda Necesito de tu ayuda Please Come 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 I'm here Do This Please Yeah I hear You Come 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 I don't know What floor It is But Please Oh Yeah Really close Really close I see Nemesis I see You Nemesis Yeah Here Please Help me Help me Please I don't know What the fuck Happened I need Your help Nemesis What the fuck Please Nemesis Don't Don't let me down Here alone Please No No Like this Please Ya está Tengo un amigo I have a friend Tengo un amigo Nemesis You are my friend Oh Nemesis Come on You can You can Yeah Please Choose Yeah Yeah Come on We need to To destroy This door Yeah Let's go Yeah Come on Come on Man Yeah Let's go Oh Yeah Oh No Nemesis No It's okay It's too late For me It's too late Go away You can save Go Nemesis You can leave this Nemesis 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 Mi amigo No Nemesis I'm sorry Nemesis I don't know Please Remember me Nemesis Nemesis I will miss you so much Please Tell my girlfriend Tell him I love her Please My family Oh No It's okay Man It's okay It's okay Thank you so much Thank you Go 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 Save your life Save Live on your life Please Go Don't worry for me I will go In my corner Voy a mi esquina Aquí Yo moriré solo Por el gas Adios Nemesis No My friend I will remember you Please Remember me Oh Nemesis Good luck My friend I don't know I will Oh Oh you will You will win this game for me Thank you man Goodbye bro Goodbye my man Goodbye my friend My only friend Good luck Adios Nemesis Adios 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 Nemesis Cuídate Yo me quedo aquí Solo Oh no Yo puedo Yo puedo Yo puedo Sobrevivir aquí Yo puedo Yo puedo Yo sé que yo puedo Si le bailo a los dioses Si le bailo a los dioses Si le bailo a los dioses Sé que podré salvarme Lo sé Oh no Oh no El gas viene El gas viene El gas viene Oh Nemesis Oh Nemesis Ayúdame Nemesis What the hell Go Nemesis You need to save her No 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 Nemesis You can do that You can do that I will tell you If he's coming Well I can't see the stairs I don't know The other guy Are you coming or not Please tell me Oh the other guy Ok He left Oh no El gas viene El gas viene Ok Necesito Pensar como superviviente Pensar como superviviente Vamos Necesito sobrevivir Necesito sobrevivir Necesito Necesito Oh no El gas El gas tóxico El gas tóxico El gas 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 Necesito Por favor Necesito salvarme Crear Estoy creando todo Oh no Go Nemesis Save your life Voy a sobrevivir Yo sé que puedo Yo sé que puedo Yo sé que puedo Yo sé que puedo sobrevivir Yo sé que puedo sobrevivir Yo lo sé Yo lo sé Yo lo sé Todos lo saben Voy a utilizar mi superhealing No importa Mi superhealing Vamos 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 Oh no Oh no Oh no No voy a morir aquí Voy a morir Calvo Virgen y solo Pero con unos panties rositas Oh no 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 Yo quiero salir de aquí No 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 Come on Come on Come on Come on Si puedo salir de esta vaina Si puedo Vamos No te rindas No te rindas No Yo si puedo salir de aquí Yo si puedo Vamos Ya va Ya va Soy un superviviente Soy un superviviente Soy un superviviente Vamos Me coloco mi parche de pirata Vamos Yo sé que puedo Yo sé que puedo In the fire In the fire Vamos Yo puedo Yo puedo Yo puedo Yo puedo Yo puedo Yo puedo No 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 Come on Ya está Ya está Ya está Me morí aquí Yo solo Ya está Moriré aquí Solo Calvo Virgen Y con pantalones rositas Por favor Señor Por favor Me inclino ante ti Por favor Abre esta puerta Me inclino ante ti Señor Todopoderoso Por favor Dejarme salir Coño Dejarme salir Te lo pido Te lo pido Por favor Oh Jesus Christ Oh Whatever Whatever Fefei No creeré más En los pokémones No jugaré Más los nintendos Que son del mal Y hacen Epilencia Epilencia Por favor No Dios Por favor Por favor No me dejan morir aquí Puta madre No señor Por favor No Está bien Aceptame en tu reino No Bueno yo calculo Con la caída de bala Con la caída de bala Y el viento En mi contra Calculo que por aquí Le debo pegar Debo calcular fijamente Cuando el pájaro va a pasar Y Ahora Oh no Me quede corto Uno No 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 Gracias.